¡Suscríbete al canal! Y una de las que más o la que más me gustó fue Lens Island Es un juego de crafteo, de mundo abierto, de supervivencia Que a mí particularmente me encantó la propuesta, ¿vale? La propuesta jugable, la progresión, el crafteo También tiene un modo PvE, bosses, o sea, está muy bien ¿Vale? A mí por lo menos me encantó Hoy voy a traeros un vídeo de primeras impresiones Supongo que el juego ya está... Bueno, está en versión Early Access, pero está ya completo Lo anterior era una demo Voy a poner aquí Indie Island Indie Island Por ejemplo, ¿no? Y supongo que tenemos ya todo el contenido disponible ¿Cómo controlas? Control coming soon Pues vamos a jugar con el ratón, ¿no? Recomendado por el desarrollador, pues venga ¿De dónde es Lens? ¿De Yaro? ¿De Sengward? ¿De Acacia? ¿O de Garth? ¿De Yaro misma, no? ¿Femenino o masculino? Femenina ¿Lleva zapatos? No No Definitivamente no A ver ¿Esto qué era? Esto es el pelo, ¿no? La ropa Una chaquetita Lleva una mochila, ¿no? Eh, así Me gusta Señidita Venga, así mismo Ya veréis Os va a encantar este juego Tiene mucha profundidad Y es bastante Ofrece muchísimo contenido Vámonos ¿Cómo te movías? Ah, es verdad Te movías así Era un poco extraño El movimiento ¿Vale? Porque te mueves con el clip derecho Y pegas con el clip izquierdo Entonces te puedes llegar a confundir un montón Saltas aquí Vale Es verdad Si haces click en el momento exacto Haces un crítico ¿Entendéis? Cuando brilla Vale, tronquitos Me han dado un logro Getting wood Tiene Tiene Sistema de noche y día Lo cual está muy bien ¿Puedo partir esta? Sí Eh, puedes construir tu casa Puedes explorar mazmorras O sea, tiene de todo ¿Vale? Eh, cultivar alimentos Plantar cosas Decorar tu casa Como quieras O sea Ofrece un montón De cosas el juego La verdad Un montón ¿Qué pone aquí? Bridge Water Town 80 de piedra Y 40 de limestone Vale, que más y por aquí ¿Veis bien, no? Pero me he rapado Estoy calvete Creo que teníamos una especie de habilidad Las armas ¿Vale? Cuando vas mejorando el pico Y demás Vas consiguiendo Como nuevas habilidades Aquí tenemos la Q Que creo que es rodar ¿No? Sí Podemos rodar Mira, aquí tenemos una casa Echa polvo Perdón Estos son como Restos ¿No? Vale, maravilloso Podríamos completar esta casa Y quedárnosla ya Aquí en TAP Podemos construir, ¿no? Modo construcción Supongo que Pared Vale Y ahora tenemos una casita Nos haría falta una cama, ¿no? Muebles, una cama ¿Qué me falta? Hierba ¿Cómo consigo hierba? ¿Para cómo cierro esto? Ok Vale, aquí Con esto nos hacemos una camita Y ya tendríamos una casa Bastante cómodo La verdad Que encontremos eso ahí Esto creo que es algodón, ¿no? Ah, no Más de lo mismo Vale, ¿tenemos mapa? En principio, ¿no? Vale, esto creo que es el limestone ¿Verdad? Las animaciones son muy fluidas El control se mueve muy bien Responde bien Podemos pescar Si no me equivoco Podemos nadar también Eh, ¿esto es una planta distinta? Sí Que han sido como orquídeas O algo así El juego está mucho más pulido Que en la demo Evidentemente Han tenido más tiempo de trabajo Me encanta el movimiento De los árboles El sonido natural Vale Esto es limestone, ¿verdad? Joder Hombre, a ver Que tenemos el pico El pico más básico No sé cuánto daño hace ¿Cuánto daño hace? Daño 6 Crítico 9 Muy lento Probabilidad crítico 10% Estaría genial Por cierto, hay secretos En la isla O sea, hay como camino Hay unos secretos Mira, eso es un material Eso es un mineral nuevo Ups Hay lugares secretos En la isla Que te dan Te dan como cofres Y materiales Y cosas O sea, conviene Explorarlo todo Así que al no tener un mapa Esto no sé qué será Supongo que es como arcilla ¿No? Estos son blueberries Creo Sí, berries Eso es para curarnos Voy a coger unas pocas más ¡Eh! Otro puente Otro puente, bebé 80 de madera ¡Uh! Pues vamos a por ello, ¿no? ¿Cuánto tengo? 67 Me falta Vamos a repararlo En la demo Por aquí Por la propia isla Inicial Había Una cueva No Se ha caído la madera Tío Bueno Repel Ah, que hay que repararse también No me toques la 80 de madera Joder, loco ¿Puedo darle los dos árboles a la vez? Menuda gestión, ¿no? Gestión de leños Vale, fantástico También depende como mi oriente Cae el árbol No le doy Vale ¡Eh! Me ha hecho daño Joder, me ha hecho daño, tío Vale, tenemos para reparar el otro puente A ver qué hay aquí Una casita No te creo ¡Eh! Está muy bonita Mira, con su segundo piso y todo Podríamos repararla Estos son flores, ¿no? Rosas ¿Para qué son? Bueno, no lo sé Mira, herramientas Chatarra Joder Que lenta la hacha Por Dios Pero menuda Menuda casita, ¿no? Vale No hay nada más ¿En serio? ¿Me he gastado 160 de madera Y 40 de hierba Para nada? No había absolutamente nada ahí Bueno, vamos a ver qué más hay El problema es un poco la isla, ¿vale? A ver, que nos podemos encontrar Entonces, esto es el... ¿Escucho como un animal o algo? Parece un montón de caca eso Eh, un momento ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Esto qué es? Ah, un barril Chaterrita Vale Vamos a picar un poco de eso también Que no sé para qué vale Pero lo necesitaré más adelante, seguro ¿Esta barra qué es? ¡Hambre! Hay barra de hambre Creo que no había barra de hambre En la beta, ¿eh? A ver Vale Creo que no había barra de hambre En la beta No me acuerdo Mi casita Vamos a explorar un poco Bueno, ¿puedo hacer la casa ya? ¿La cama? No Me falta hierba, tío Qué poca me da Vale, ¿qué hay por aquí? Eh, hierba Mira, aquí hay un montón de hierba Por aquí está la cueva Ahí va, esto es un acantilado Eh, aquí está la cueva Aquí está la cueva Aquí podemos bajar Au Y esta es la cueva que puedes explorar Y hay monstruos Hay recursos Hay oro Hay armas Hay bosses también ¿Me la juego o qué? The Ancient Cave Mira, un cuchillo Ah, pero esto ya lo tengo todo Dragonlock, no sé qué Vale Ah, coño, no Que esto es un cofre de herramientas Ah Hay una gran ciudad También No sé qué Claro, en la beta estaba cerrado Solo estaba disponible Digamos, la isla inicial Madre mía Vaya pedrusco, hijo Light ¿Qué me pide? No sé qué se llama Usa el A-Roll Para saltar grandes distancias A ver O sea, puedo saltar así Y también puedo hacer así Ah, hostias Ahí voy Vale, engranajes ¿Esto es un cofre? Vale, más cositas Vamos a explorar, ¿vale? Lo que no me quiero caer, evidentemente Porque si me caes Si te caes No sé qué pasa, ¿eh? No me acuerdo ¿Perdías todos tus materiales o algo así? ¿Puede ser? Mira Puedo repararlo Para no tener que hacer un A-Roll Qué oscuridad, tío ¿Puedo hacerme una antorcha? Ni idea, ¿no? Aquí no, desde luego ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué es eso? No sé qué es ese material, ¿eh? Ah, es esto Pásalo en fruit Mira, enemigos Bien No he perdido mi toque Let's go Ojo, lo que no veo nada, tío Qué bueno soy ¡Ay, nada! ¡Alguien más grande! Vale Espérate ¿Puedo romper esto? No me deja Vale Roto He conseguido como una célula de maná o algo, ¿no? Y ahí Y aquí hay más Esa creo Ese Ese material Creo que era para mejorarte las armas, ¿eh? Joder Me ha dado Creo que te mejoras las armas con ese material Voy a coger un poco más de esto Nah, necesito un arma mejor, ¿eh? Este pico es un truño Pero bueno, es lo que hay por ahora Vale Vale ¿Hay nada por aquí? Sí No sé dónde me estoy yendo, la verdad Light ¿Puedo romper esto? No Así que me estoy metiendo en un fregado Explorando por aquí Sin visión Sin ma... Mierda Sin mapa Sin nada, tío Nah, yo me piro de aquí, ¿eh, gente? Necesito más tiempo en la isla, ¿eh? Ver un poco más de mapa Y ver si puedo ir a un comerciante O cómo puedo mejorarme las armas Porque meterme por aquí con las armas base Parece una mala idea, ¿eh? Mira, tonto Un puente Me pide madera ¡Eh! Unas escaleras Joder, que yo me quería ir ¿Qué hago explorando? Soy tonto Y los hay más grandes, ¿eh? Hay enemigos mucho más grandes Nah, yo me piro de aquí, ¿eh? Hasta luego Eh, ¿y este puente? ¿Pero por qué viene? Mira, más frutita Me piro Bueno Ya que estoy a cabo contigo, ¿no? Una célula de maná Voy a armarlas ¡No, me caigo! ¡Uy, Dios mío! Voy a armarlas Célula de maná Porque no sé cómo se llama realmente ¿Pero qué son los logros? They see me rolling 50 de 100 Vamos a romper esto Creo que lo que vas rompiendo Y destruyendo No se regenera, ¿eh? Creo O sea, yo lo rompo Y creo que se queda roto para siempre Por lo cual se trata De explorar la cueva Pues hasta el final ¿Sabes? Vale, bueno ¿Qué más hay en la isla? ¡La Insight Land! Uy, hace noche No me toques la polla Vale, hay que volver a la casa, ¿eh? Es que no veo nada, tío Es que tampoco sé Cómo se construye la antorcha, ¿eh? No tengo ni idea Vale, ¿dónde estaba la casa? Estaba por aquí arriba, ¿no? Quizá un minimapa No sería tontería, ¿eh? ¡Ay, me ahogo! ¿Es esto de aquí? Vale, es esto de aquí Quizá un minimapa No sería tontería, tío Vale, ¿dónde está? Gamita Espérate, ¿cómo la has roto? No cabe la cama aquí dentro Bueno Bueno, pero vamos a ver R Vale No cabe la cama aquí No cabe la cama aquí Son muertos pisados ¡Ay, no cabe la cama! ¿Y cómo hago? ¿Puedo hacerme un suelo? Tampoco puedo Espérate, ¿puedo romperla? ¿Cómo puedo...? Es que no sé cómo puedo quitar la pared Para ampliar la casa, la verdad La música es maravillosa, ¿eh? ¿Cuánta madera tengo? Treinta y tres Bueno Pues voy a explorar Unas cuantas de estas Por aquí vine, creo Supongo que no pasa nada Si me caigo en el agua, ¿no? Está bonito, ¿no? El ciclo de noche y día ¡Ojo! Abandono el fishing shack ¿Y cómo lo reparo, coño? ¿No se puede reparar o qué? Quieto Habría estado bien Poderlo reparar Vale, hay más trastos Muchas gracias A ver si hay por aquí algo, tío La ciudad O un pueblo Algo, ¿eh? Me vendría bien Algo Quiero ver si puedo mejorarme el pico y eso Porque aquí no puedo, ¿no? Esto es construcción Plantar Un pozo Sillas Muebles Y una farolita, ¿eh? ¡Eh! Bridge closed Vale, pero por ahí nada Ojo He recogido cristal Ah, las botellas del agua Joder, la isla es grande, ¿eh? ¿Por aquí? Nada, tampoco Ojito por aquí ¡Eh! ¿Un secreto o algo? ¡Eh! ¿Un secreto por aquí? ¡Eh! ¡Otra isla! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Otra cueva, tú! ¡Otra cueva! ¡Pero no se puede entrar! Por ahí nada Más chatarra Tengo un montón de chatarra Los huevos Está amaneciendo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Puedo nadar? ¡Coño! ¿Qué puedo nadar? Me ahogo ¡Eh! No me ahogo ni nada, ¿eh? Puedo nadar Infinito ¿Esto qué es? Bueno, igual es como el Minecraft Que te crafteas una mesa de trabajo Small no sé qué No Workbench Vale, puede ser que sí, ¿eh? Vale, una workbench ¿Qué me pides? Madera Vale, vamos a craftearla No lo había pensado hasta ahora, ¿eh? Lo de craftearte un workbench No lo había pensado hasta este momento Vale Workbench Loco, no puedo construirlo en ninguna parte ¿Esto es una broma o qué? A ver ¿Cómo me hago una casa, tío? ¿Suelo? Es que no entiendo No me deja construir en ninguna parte A ver Aquí, en medio del bosque Wooden ceiling No puedo construir en ningún lado No puedo construir en ninguna parte Pared Woodstone ¿Debe ser por el terreno? Cuidado por aquí Ojo Ah, este es el puente Que ya construí, ¿no? Ah, pues espérate A ver si podemos construir aquí ¿Podemos construir la cama aquí? Coño Jerier Vale, pues vamos a hacer aquí la cama Sleep Guardar Y ahora me pide madera Vale, que me he gastado la madera en eso Pues espérate Ay, el interperio ¿Saben? No tengo ni techo ¿What? Vale Y el workbench Podemos construirlo aquí abajo Perfecto Vale, ¿esto qué es? Esto es para guardar Y esto para Diferentes Para la casa ¿Esto qué es? Refinería Refiner minerales No, esto es con chatarra Esto es para cocinar, ¿no? Ah, no, para mantener caliente la casa, ¿no? Estanterías Esto es para cultivar Señales Armas nuevas Mira, lanzas Martillos Me pide de esto que no sé Ah, fragmentos de hierro Esto se debe conseguir en la mina Hacha de hierro Esta es mejor que la mía Mucho mejor Pero los Iron Shards ¿Cómo se consiguen? Guadaña Hierro Acero Caballero Pirata Pescador Naturaleza Refinado Forjado Antorchas De estas para regar Exótico Mejorar a nivel 2 Chatarra Uh Y esto es para guardar cosas Hostias A ver Aprender Aprender ¿Cómo crafteo eso? ¿Cómo crafteo eso? Mira Ah, pero me pide materiales raros, eh Pero vamos, era absolutamente esencial Los Iron Shards Creo que se consiguen en la mina Creo, eh Mi casita Y puedo Puedo construir en ella Por ejemplo Es que esto Esto es esto, eh Ornade Este Por ejemplo Un muro Puedo ponerle muros ¡Olé! Mira Muros Ah Que lindo Vale Aquí no Porque esto es Como decir Ey Este muro bajo ¿Por qué no puedo construirlo? Suero Tampoco puedo ponerlo aquí ¿Por qué? Eh La casita, ¿no? ¿Cómo pongo yo aquí un suelo, tío? No sé que no puedo Porque está la No puedo poner ahí suelo Hombre, queda un poco feo Este muro aquí, ¿no? Y luego aquí arriba Techo Claro Aquí tendría que poner el techo ¿Sabes? Oye, queda un poco Queda bastante cutre Y bastante feo ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo quitar una pared? Esta, por ejemplo ¿Cómo podría quitarlo? Right click No sé Es que, claro Esto habría que quitarlo Y construirlo mejor Joder ¡Qué fea, coño! ¡Qué fea la puta casa! Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? Esto es Lens Island Me gustaría profundizar un poquito más en este juego Quizá lo hagan en Twitch Voy a hacer por Navidad Lo que todavía no sé qué día Algún especial Largo ¿Vale? Muy extensible En el que profundicemos en muchos juegos Y me apetece jugar Este La verdad Me gustaría profundizar un poquito más en este juego Porque creo que tiene mucho que ofrecer También puedo subir un vídeo de vez en cuando Si lo queréis Y no hacer una serie muy seguida ¿Vale? Porque tengo muchas abiertas Pero podría subir algún otro vídeo En otro momento ¡Eh! Me muero! Así que nada Espero que os haya gustado Voy a guardar la partida Por si decidimos continuarla más adelante ¡Olé! Y nada Que dejéis un like Que ayuda mucho Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y poco más Nos vemos Vente a Twitch ¿Vale? Vente a Twitch